bienvenidos a la casa de los dj el programa que está matando aquí en el país y el mundo normal este programa nosotros lo iniciamos fue para apoyar a todos los talentos nuevos de aquí de sabanayegua asua y el sur pero ya la vaina se está colando no ya la vaina está fluyendo gracias a dios gracias a dios porque todo lo ponemos lo ponemos mano de dios lo ponemos en mano de dios y este programa mi gente quiero que ustedes lo sigan apoyando con mucho amor así como van ya somos tres mil suscriptores y ya completamos mil horas en un mes y vayan viendo que lo que ahorita se está facturando y se está poniendo estaba en otro nivel pero es para para darle el mejor contenido a cada uno de ustedes así que suscríbanse y activan la campanita también comenten y denle like apoya lo nuestro nosotros hoy vamos a recibir un joven que ahí tiene talento de verdad bueno el chamaquito tiene par de habilidad bacanísima que me tripean de verdad oye me si yo te digo a ti cuando yo lo conocí a él que él no me conoció él no me conoce a mí en real no me conoció yo solamente lo conocía y lo vi por su talento y su vaina lo vi que se metió psicópata viene del tiempo playero del mapa ya óyeme ese tigre frenó en una jipeta y en el túnel y se puso hace una vaina rara y todo el mundo quedó con esa fiebre bailando quedó fundido oye me fundió el once fundió a sabana yegua y hoy nosotros los vamos a recibir aquí en la casa de los dj como él se lo merece recibamos con un fuerte aplauso desde asua city a toni el de los pingotas uy ay 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 bienvenido hermano bienvenido hermano el chamaquito de verdad que tal todo para que tengo una idea todo bien gracias a dios está bien si está bien se está faturando se está picando está bien de bolsillo se está picando bien de flow se está picando porque él tiene par de habilidades bacanas y la pandemia como te ha tratado la pandemia me ha tratado o sea yo todo el tiempo ha ido equivocado tú sabes de que no me de la vaina normal como tiene que ser pero gracias a dios entre de lo que cabe me está yendo heavy se ve de verdad un punto de vista se ve claro 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 se ve el flow se ve claro real se mantiene yo te dije a don y cuéntanos dónde nace a su puro a su ano de piedra los tigres de asua están frenando más rápido que lo de aquí no porque los tigres también de la vuelta y también lo que están viendo que lo que con que lo que yo estoy metido en el sistema y youtube lo está dejando todo y ustedes entraron fue acabado de los tigres porque yo quiero ser de los pioneros de cuantos de la vaga oye y pulpo y de galán iniciaron con esto y esto y esto a don y fue uno de los pioneros no ha vuelto para que tengo una idea oye llévense de mí él le tiró a galán primero tiene porque saben las conexiones primero con galán le tiró a galán le dio galán dime que lo que voy para allá y míralo aquí ya lo tenemos aquí gracias a dios la puerta tan abierta para él y pacto el que quieran hoy él él va a hablar de todo hoy él va a hablar de su vida como inició todo y hasta va a cantar improvisar y hacer de todo se tigre la tiene de verdad se lo digo yo hay que dar será gracias papá dios a don y cuando inicia en esto de porque no como te digo si eres comediante eres rapero o bailarín que que tú eres específicamente de inmenso bueno real que te digo yo yo hago de todo realmente porque yo no aumenta la cosa te conozco más en el área que me voy a meter contigo claro en el área de eso del humor se conozco más en esa parte si cuéntame cómo iniciaste ahí bueno que te digo que era eso fue la parte del humor inició fue una vez que yo llegué de la cancha con un panita mío que se llama bebé que era un seré para que lo más asesino que la tata le dice de una burla de los cuatro de para que no lo hizo porque tú se la está dando de verdad sigue me contando llegué con mi compañero llegué a la casa de una tía mía que si todos los sobrinos hemos sido apegados a ella entonces todo lo amigo nosotros también la quieren pero tú siempre te lleva bien con tu familia yo soy chévere con los panas también te lleva bien con todo el mundo yo tengo dos personalidad la que yo soy de verdad y la que la gente me pone porque hay gente que dice yo soy esto que si yo la primera vez que te conocí de verdad fue que frega te corre el túnel con la gente yo corro con todo el tipo de gente porque en verdad yo no puedo jugar a lo que no me perjudique a mí está todo bien tú eres como yo yo soy a toa yo comparto con el delincuente comparto con el que zanahoria también comparto con el que tenga su vicio al final ellos que hagan lo de ellos y yo por mi lado entonces sí que me contando cómo iniciaste todo el humor entonces manito que te digo en ese momento nosotros estábamos bloqueadísimo teníamos una hambre de pinga no te voy a montar y que mentira teníamos una hambre de pinga y no había nada no había nada en los bolsillos en ese momento tú me entiendes entonces a nosotros nosotros nos agarramos el momento de que en quille nosotros lo que hacemos que nos curamos a ustedes en cura ajá nos ponemos lo que hace un momento le saca provecho es claro entonces en ese momento pasó como algunos tigres que tienen que usar sustancias raras para poder ayudarse en tu mente de ciertas cosas entonces ese momento de hambre fue que no llevó a nosotros eso y de ahí para allá yo la corrido pero ya que bien galán eso es algo algo que le ayude es un mensaje para los jóvenes sin tener que hacerlo más lo mal hecho tienen que hacer la cosa positiva como ellos iniciaron esa agrupación que se llaman los pingotas y iniciaron una carrera improvisada prácticamente porque ellos dicen que eso era de cura que ellos lo hacían así y le resultó oye algo se le puede bajar lo pingota lo pingota no viene ahí el grupo no viene de día y o sea el humor empezó ahí pero el grupo viene pero cuando yo venía aquí y entonces que nació con ese grupo tú bailaba era o qué claro yo bailaba todo el mundo me conoce por bailarín vayan llegando a la vuelta yo le dije que tiene más de cuatro talentos en bacanería en bacanería su grupo completo de la audición de bendición tienen todo el que me conoce me conoce como bailarín entonces cuando se acercan a mí que yo veo que son gente de verdad entonces yo le empiezo a mostrar que lo que conmigo se enlaza la amistad y esa persona forman parte de uno como tiene que ser raro yo te iba a preguntar que cuántas cotillas que tú tienes porque yo te yo te he visto bailando a ti en tarima rompiendo esa vaina hay que darse el horchacho ese tigre este obvio un psicópata compartido con él la actividad que no hemos topado bueno si contratado junto la misma noche de verdad pero se desacaten esa tarifa que hay que darle banda en verdad yo tengo como como esa hambre una vibra una vibra yo me quillo cuando yo estoy alante de gente que yo veo que me están haciendo un ya yo cuando tú ves tú esa paga de pico ya tengo casi una buena bien si yo a veces yo me pongo a pensar eso tú me entiendes pero yo a veces me voy fuera de eso porque yo a veces lo que me pongo en hoy yo quiero hacer esto para que la gente diga que lo que conmigo de verdad que yo no estoy de que de que está adivinando de que para tener mujeres como tiene lo que quiera ser titulado bacano de verdad cuéntanos a don y que tú piensas del movimiento a su ano el movimiento o sea no está bien está bien o sea hay ciertas cosas que están mal pero tú como cuáles como cuáles se respetan que te digo manito mira y en eso hay una tiradera demasiada fuerte se tiran demasiado no puede ser así ya yo lo apoyo a todo porque yo lo yo soy amigo de cada quien incluso yo no te tira con nadie nadie gracias al primero que se ha sentado aquí yo no se tira con nadie para que ustedes vean nadie tiene que ser vamos vamos bien nadie puede decir que yo dije que es altista que no 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 nadie yo no se la quito a nadie hace música yo yo digo cuando que yo soy el mejor cuando tú lo dices ya normal y ahora y hay que darte la porque la tiene vamos a la segunda hora cuando iniciado ni en esto de la música que te digo para mí o mira yo tengo mucho tiempo lo de la música pero qué pasa yo me enfoqué más en lo del baile porque fue ahí a donde me apoyaron y más te conocieron tú me entiendes pero real real manito yo tengo música en youtube de 10 años atrás wow de 10 años atrás de una trayectoria y sunden boy en azua 10 años atrás que se llama hay tres de los pingotas que se mueven como goma marín que eso dio algo bebé hay mucha gente que no saben eso si hay mucha gente que ya me metí en el flow del altitaje ya me voy a pegar mañana yo te digo más que a él lo conocen más como humorista como bailarín pero no sabían que tiene un talento psicópatas pero hoy se van a sorprender hoy se van a sorprender eso viene por ahí tranquilito llévense de mí pero tú lo tengo que ahora que te está fluyendo como el flow del altitaje de verdad lo que sí 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 yo lo estoy sacando ahora lo sacaste prendido prendido tú va a ver que ahora tú te has puesto de verdad puesto de venta no te va a quitar no le voy a bajar y un segundo incluso hay incluso he querido retirar un poco de baile hoy en este sentido porque yo nunca voy a abandonar mi gente de texto que me quieren me amo que tiene que estar frío con esa gente y esa gente ahí lo mismo yo lo quiero mucho esa gente yo no le puedo quitar eso no no tú tienes que seguir eso hay que seguir pero el artista que quiera dice que yo le bailé con una tarifa atrás que le dé negativo a eso que se lo mandan con ya tú no claro yo quisiera no me entiende está donde tengo que estar en el momento porque yo tengo la actitud tengo el flow tengo la plataforma y tengo los tigres que la bendición y la bendición de dios la cuerda que yo fue en un también ellos hicieron en el cierre en el cierre de la campaña de gonzalo aquí si ellos montan una vuelta así como a tu vida y rompí de la buena bonita de verdad incluso ese vídeo es larguísimo yo lo tengo mi teléfono yo lo subí para la página para facebook está generando y de todo oye que bien no te estoy diciendo también llevó ayer a su acuerda cuando estamos ok claro porque estábamos frío con el gordito de oro la conexión de galán el otro día por la capital por ahí va a ti ha sido de lado desacatado a don y cuéntanos qué sueño te gustaría alcanzar en la vida bueno realmente manito lo que quiero es ser artista yo lo que quiero está metido heavy donde están los tigres de verdad tener la heavy para ayudar a mi familia que a lo mío no le falte en nadie ayuda a quien de verdad necesita con dios como debe ser con dios y la fe siempre en dios todo llegaron poner todas las manos de esperanza el que pensé ver a triuner ese es la palabra adon y vamos vamos a ponerte una cosita que tú dices tiene algo ahí pulpo de verdad va a romper con eso entonces dale por lo que tú quieras vamos a hacer entonces atención a su atención país adon y el de los pingotas en vivo los pingotas en la casa la luz que un flow oye como que dice aplícasela oye yo sigo joseando ahora todo lo mío hace dinero muchos panas se me doblaron lo puro lo llevo porque están conmigo desde cero y nunca se me viraron yo sigo joseando ahora todo lo mío hace dinero muchos panas se me doblaron lo puro lo llevo porque están conmigo desde cero y nunca se me viran yo no tengo nada pero dios me tiene lo mío guardao no me desespero mientras tanto joseando guillao joseando pero con lo mío callao porque hay piles de demagogos que la tienen puesta y se le ven de un lado son ranas todavía están en la mini yo lo llevo a todito hasta que no se doble uno y se me vira y de los coros se pegan como tatú yo se lo estoy advirtiendo para que no me ponga uno diabetrú trabajando que se aprende a valorar lo que usted tiene a trotee en la calle a trabajar y hacer cosas de bienes por eso voy con lo que son fieles que no son como media y que comprenden la palabra lealtad y eso no es nada soy un canter de verdad si cometí un error lo hice por necesidad si en el pasado fui rebelde que me cuse de verdad porque la palabra valor la comprendo desde que enverde a mamá para que ten claro ay mi mito dios me puso dos caminos el bueno y el malo y elegí yo mi destino antes lo hacía como bailarín y ahora lo hago como artista porque lo hago como sea river y tú no me conoce para decítenlo otra vez a todo y el chiquitico el criminal de peso el que tiene los códigos y el que te lo sabe hacer y el que te viene dando para desde los tiempos del día y lo que yo hace dinero pero la tiene para la luz que un flow pero hay que seguir demostrando vamos a darle vamos a darle vamos a seguir votó policial y se salió de la zona de corazón tal y vamos a darle los pintores de la casa oye como que dice si no se me facilita muy durado no sé si fue yo quiso me de ti representando a dios y digo siendo el mismo como dice yo sigo siendo el mismo a pesar de toda la piedra en mi camino han querido pararme pero siempre sigo joseador desde pequeño lo que quiero lo consigo yo no me desespero porque tengo el chance mientras siga vivo muchos tropezones carete visto por montones y para coger la calle tenía mil razones los de arriba quieren bloquear que la pone pero sigo en diligencia atrás del 800 como se supone un gander de verdad yo lo demuestro tome doble en todos los bloques a mí me quieren porque saben que soy puro lo falso lo detecto yo de lejos los de puro ellos mi testa bloquea pero ya yo le rompí el tan noqueado hace rato tan tirado contra la lona échale agua para que no se complique con el corona ellos me querían bloquear no querían que yo corone pero le cambié la vuelta y me quedé con la corona no lo conocía galán el chamaquito la tiene la tiene de verdad a don y nosotros siempre estamos activos con el papo ya no en todo de verdad y lo bueno es que no hay que que no tengo ni que nada más y que yo no te cuento tipo de música y ahora punto de verdad tú y te colina de verdad que mucho hombre creativo hecho show en vivo de verdad conmigo productor quien te produce a ti o mi hermanito ori terre nega skin y a veces hacemos colaboraciones con ismael 07 esos de donde son esos tigres esos de ella de azahar y todavía tú no no ha producido con productores de renombre ya que tengan que te metí en la pala en la palestra y que tengan la fama ya tú sabes específicas de momento como que como ya él todavía no se ha dado la oportunidad pero no te da la oportunidad pero se está cocinando algo que vamos a hacer una vuelta con él claro claro se va a ser algo oye me ayude al caso tú sabes que yo tú sabes que yo te di a ti que nosotros somos lo que hace talento ya normal y tú está claro yo quiero meterte a ti en un tema que quiero hacerle un remix psicópata que lo produce v1 que tú piensas de eso para comprar lo mismo papi yo te lo voy a agradecer con vídeo y todo bien nítido porque el tema no es mío yo estoy invitando a don y porque ya yo creo que la tiene porque en verdad él va a romper ahí el tema no es mío pero yo se me metió en la cabeza que le voy a hacer rimi si la entrevista si la entrevista sale oye cuáles son los tigres que van a hacer rimi adelante a don y a ni en la casa el topo el topo del bar duro sin mío personales no tenemos mucho tiempo conociendo ni de todo pero tenemos poco vela pero es una persona heavy de verdad van a compartir la plancha rd un talento mío nuevo y mío viene duro y le coba la bruja ya tú sabes pegado feo lo esperado de verla y tú sabes quién más quién ese león que está detrás de cámara que el año del tema video y todo con vídeo y todo viene ese ritmo y picante el pompón es agua en cana de verdad se lo va a poner cuando terminemos de entrevista a don y tú crees que tú tengas más para darle a tu gente claro yo tengo muchísimas cosas que es lo que es verdad eso está aquí eso está aquí eso está aquí eso está que él no habla menos tigre que tú quieres como un tigre tú lo quieres ahora es un tigre que tú quieres poner como para que te haga el ahora mismo está bien ahora mismo ahora se posee a la vaina de calan es un tigre anónimo el batalla trae está en vivo esto una vaina ahora que lo va a ser verdad tú tienes tu botella yo tengo mi botella pero señores seguimos con más con adon y el de la pingota usted está claro qué es lo que es vamos a hacerlo así oye como que dice oye como que dice papá 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 bárbara me sorprendiste como tú te moviste así como lo venía a ti ahí muevelo en la cama subida bárbara me sorprendiste como tú te moviste así como lo venía a ti ahí es que ella es como una pirina se me ve el dolor si la tengo encima como ella lo mueve no hay dos ella abriendo la piel y yo haciendo de todo quiere más pues véndate de esta se puso bruto es verdad que baila la muchacha esta pero en la cama que eso se demuestra me sorprendiste con tu tiempo así como lo venía a ti ahí a ver en la cama subida para el bar me sorprende como tú te moviste así como lo venía a ti ahí me dije que lo que oye me esto es mi voto normal esto como un cable que está dando problemas mañana sale del aire no pasa de mañana desgraciadito por tigre por tigre no va a pasar 24 de diciembre con nosotros no llega ahí es para afuera que va a fútbol como luisa vinader le hizo al pld pero rápido y me escucha danis de pasos santísimo óyeme pero ustedes siempre tan activo con tu tigre que te hacen tu coro heavy tu doble voz claro todo lo vemos tiene a doni no es que yo real ellos tanto visto haya mi disposición de verdad el trabajo claro y bailadita hay veces que el artista a veces no salen con su doble voz que tan falta de doble voz ha dormido el tiempo ha pasado lo que pasa es que a una 10 perfecto no le puede un dolor una gripe pero que tiene que tener nada llevado de la manga siempre siempre como el artista pero para que la mal ha sacado parte a ti parte altita suano de apuro que le mandó chamaquito de los medios de la segunda fulano que tiene una fiesta sin saberse las canciones de ellos tú me entiendes me lo avisan temprano y lo que el trayecto del día mientras más de ser lo mejor yo en competencia como aquí se hable español sabe de extraordinario televisión grupo canales de televisión de verdad tú me entiendes en esos programas hay veces que yo veo qué pasó que yo voy a hacer me lo hacen alante por coincidencia tú sabes sí sí y yo ahí atrás le digo mira eso me lo va a quitar y vamos a poner a don y a don y la tiene una maquinita que tienen esos dos pies para que tengo ni idea de verdad la tiene de verdad alante lo digo yo estoy hablando yo quiero que tú me mates otro de boom dale a ver dale a ver matamos otra vainita oye como dice ay ay álvaro el de los pingotos pero tan para ustedes lo que para que sus mujeres me modelan sin pantalones como lebrón en la plataforma soy el king y si te pasa con nosotros te aplicamos el colillo y dale po y dale po y dale po buscando una malona pa metérselo entre to y dale po y dale po y dale po haciendo un malo coro en el carrito de cano y dale po y dale po y dale po diciendo que tú te busca y no gata si no y dale po y dale po y dale po con otros sí pero con nosotros mueveme ese culo 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 mueveme ese oye como dice son cinco mil que le quitamos al que anda sin la macarilla en lo que se investiga el caso estamos sentados en la silla con vino con levilla el pantalón por la rodilla y bajé con un flow de fábrica bajamos cero milla calle estamos bregando every day la mujer y a mí me dicen perro porque soy la ley si te hace mucha lula estamos bajando paigüey y tú bajas palomo si el viernes no te hace un fey ok pile palomito que vive montando whatsapp que tú bajas palomo si el viernes no te hace un fey que tú eres duro sí pero en tu casa que tú bajas palomo si el viernes no te hace un fey y dale po y dale po y dale po buscando una malona pa metérselo entre to y dale po y dale po y dale po haciendo un malo coro en el carrito de cano y dale po y dale po y dale po diciendo que tú te busca y no gata si no y dale po y dale po y dale po con otros sí pero con nosotros no malditos ahogo eso también subió la nota eso también hay como que le sale las cosas pero psicópata ven a doni oye lo que vamos a hacer ahora te vamos por una vainita ahora improvisar si te va a poner improvisaje porque tú me dijiste tú me dijiste que que tú el que llegue aquí ya cuando tú llegas a mí vamos a tener que ese contenido de verdad o claro porque tú me dando contenido verdad real pero lo que va a romper el agua romper lo que pasa avisa tu improvisado claro yo la pongo a ver yo la pongo de verdad no es que tú eres de que así que yo me defiendo claro me defiendo por lo único mío es que a veces yo rapeando tú me entiendes se me va un poco aquí porque tú sabes y está hablando la realidad en cámara de papel pero tranquilo ustedes saben que la tenemos de verdad que no diga que no de boca chica pero no así sigue la pinta en vivo oye como se rompe esto hay la luz que un flow oye como dice yo ando como el 911 dándote tu buen servicio por algún motor porque la olla me sacó de quicio sus prendas son regales ustedes son los ficticios a ti está bueno dijo el gato y tiraste de un precipicio esto no es la milicia no pero te damos de baja todos los jordan que me pongo son nuevecitos de caja tú trata de pegarla y como quiera no le encaja tu jefa oficia de mí ya la tengo haciéndose para esta música pero si es para calle estoy en calle tú estás hablando mucho lo mejor es que te calles llegamos empaquetamos nos movemos sin detalles como el alfa yo te dejo la pita como el pelo de tecachi tengo mami de todos los colores se lo meto y bye bye no quiero que tú te enamores mandamos y calado pasó las cuatro motores pregunta por los pingotas que esos hizo le bajamos los break y quitamos el bombillo y le rompimos el zócalo ellos quieren llegar a me pero es que suena monótono hasta lo poco es para siempre que puño el micrófono no traten de llamarme que para ustedes no hay teléfono duro santísimo es lo que da la luz que un flow y tú quieres más de ahí la tiene si te digo yo que la tiene porque la tienes abogó de verdad porque todo el que no la tiene yo pero si me falta algo digo lo que no soy real está de todo todo esto me entiendo porque los tigueres siempre vives diciendo la una no porque le falta de tu fulano la tiene tú tienes que decir que la falta de aquí hay loco confirmado que le hicimos la realidad cualquiera y hay mucha gente que tiene menos de 2 me viéndome como artista y cuando viene a ver diciendo el chava que tomó el problema con el claro porque yo voy a la aplicó maní yo lo voy con el romántico en todo yo lo aplico en todo de verdad en todo artista o figura que te inspira perdón que me inspiran atención figura pública bueno real real bullying me pone a mí hoy en el chucky te ponen chucky un limbo a vivir ese tigre le tiene un sábado que a todo el mundo le gusta de verdad ese tigre yo me voy a un link y me veo a mí llevarte de mí porque es lo que es un loco es un loco así que le voy a tomar también son contagiosos de verdad el vuelto tiene un bullying burla vaca no bullying y sabía que tiene ese talento fue la aceptación del público que lo hizo que lo desarrolle y yo lo tengo de verdad ahora imagínate con la aceptación del público en la serie y esa lo que era y su humildad oye me gustaría ser cómico soy loco con bullying o sea yo me del pelo en algún momento que que se ve la realidad de que una colaboración con bullying cómo te sentiría o manín alegresísimo una vaina ya tú sabes bien bien porque el artista que te lleva de que me llamaba a nivel lo que den bo y eso pero cuando se habla de ratos a tus súpitas que se la da que hay hay al papá hay hoy en el botín de goti y ahorita le verán el tatuaje ahí a la unidad no redes sociales que la gente te puedan seguir bueno mi gente ustedes saben arroba a don y los cables en youtube igual así en tiktok instagram facebook snatch a spotify por todos los lados yo tengo que te activo con toda la red un mensaje por todo lo dame un mensaje a los jóvenes que están casi como tú también luchando por un sueño que sigan ahí y que no le bajen nada no se le va a bajar no le bajen ni un segundo dame un mensaje dame lo que yo escuchen esto todo lo que se espera bien todo lo que se espera con paciencia se logra recuerda si tú tienes tres años cogiendo lucha y tú te rinde o sea los tres años que tú trabajaste lo tiraste a la basura tú tienes que seguir dándole manaro no bajarle yo he pasado trote que tú ni te imagino manín hoy tengo ni idea en la vida yo sigo aquí la vida te pone muchos obstáculos que la como te digo la gente a veces dice coño ya no voy más pero mentira como la trayectoria de nosotros nosotros cuando iniciamos de que el flow de dj nosotros ni un micrófono sabía que era un misterio para agarrar esa buena de verdad sabe la lucha que yo cogí de verdad todo lo que tú te pones pero no le bajé estoy diciendo que yo entré a trabajar animador turístico en bávaro y yo entré fue por el baile porque yo no sabía inglés ni nada y aprendí y aprendiste cosita ya con él pero yo estaba que yo hacía una competencia de cerveza yo estaba que decir yo estaba que hablaba con los rusos nosotros nos sentimos bien agradecidos de que esté aquí hoy en la casa de los dj apoyando esta plataforma y recuerda que las puertas siempre estarán abiertas para cuando quiera frenar aquí y ya tú sabes hacer una película gracias mi hermanito igual tu hermano puede contar conmigo incluso tengo ayuda a tirar para adelante de verdad porque tenemos la mejor forma claro claro vamos a que este proyecto vamos a darle todo junto porque eso lo que se quiere mi colega del género de allá de azua vamos a trabajar vamos a dejar eso de chimoteo de fulano la tiene el otro a eso no está vamos a tratar de que es salir uno después en la capital hay miles de talento manín si sale uno se va a pasar con uno que salga se van todos de mi parte se van pero yo como se van todo porque se va a formar un movimiento claro mientras tanto sigan diciendo que yo soy el mejor que yo esto que vamos a trabajar claro como debes vamos a trabajar si usted ve que fulano la está aplicando hacer que se le sin vergüenza y dígale fulano con lo que yo tengo esto vamos a hacerlo si tú tienes una idea que lo que íbamos fluir y así yo con él nunca he pasado de qué palabra de que que hubo así y yo le invité a o sea yo invité para el de pana a un proyecto que tenía un vídeo musical y el freno y nos saludamos bacán y de todo influir muy y tenemos un tema en proyecto o sea tenemos un proyecto hecho no he hecho lo tenemos armado que cuando llegue para el de vaina que van a llegar se va para la calle con dios con dios así que a donny muchísimas gracias por estar aquí en la casa de los djs estuvo con ustedes dj galán y este servidor dj pulpo y esto es la casa de los dj normal suscríbanse y activen la campanita para que le lleguen todas las vueltas que nosotros hacemos con mucho amor y con mucho cariño para cada uno de ustedes bye se le quiere de bye bye